Y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información acerca de la próxima look royal de oro que al parecer estaría llegando para nuestra región de Latam Y menciono al parecer porque la información que les voy a estar mostrando ha sido 100% confirmada para la región de Brasil Esperemos que para nuestra región de Latam sea lo mismo ya que actualmente estamos compartiendo los mismos eventos Así que hay una gran probabilidad que efectivamente sea la misma look royal de oro para nuestra región de Latam Primero que todo mandarle un saludo especial a José Agüero desde aquí tu amigo tu senpai juega te manda un fuerte abrazo espero que te encuentres bien Ya siguiendo con el tema principal actualmente si nosotros nos dirigimos a las redes sociales de Garena Free Fire Brasil Vamos a estar visualizando que el día de hoy de forma oficial publicaron la nueva agenda nacional en la cual nos notifican los siguientes eventos Que vamos a tener disponible para esta región en el cual nos dice que vamos a tener una look royal de oro A partir del día de mañana 30 de agosto que sería una ruleta mágica con este aspecto legendario Actualmente ese evento también va a estar llegando para nuestra región de Latam y de hecho para prueba de ello Por aquí vamos a poder visualizar que efectivamente el día de mañana o hoy día por la noche Vamos a tener disponible esta ruleta mágica acompañado del aspecto legendario y junto con ello una skin de motocicleta Que por cierto actualmente me he encargado de poder buscarles el banner oficial para nuestra región de Latam Rápidamente se los paso a mostrar y si amigos nos confirman la llegada de este aspecto legendario Con este skin de motocicleta que de hecho actualmente también me he encargado de poder buscarles estos objetos dentro de los archivos del juego Y rápidamente se los paso a mostrar primero que todo tenemos el paquete Scorpion legendario Que de hecho es uno de los aspectos que en lo personal pues no está nada malo Aunque la verdad pues el aspecto básico que sería este que estamos visualizando por aquí Está demasiado feo en mi opinión Ahí vamos a poder visualizar el diseño Cabe mencionar que para ir desbloqueando cada uno de los colores de este aspecto legendario Obligatoriamente para estar desbloqueándolos Vas a tener que comprar los token Scorpion que vamos a poder visualizar por aquí Que si amigos para ello tienes que estar comprando estos tokens que actualmente los vas a encontrar dentro de la tienda del juego En cajas y también en token pues individual Cabe mencionar que este aspecto legendario contiene tanto lo que sería este mote que vamos a poder visualizar Que lleva por nombre amigo Scorpion Junto con ella también tenemos una animación de entrada Que te va a estar apareciendo siempre y cuando te estés uniendo a una escuadra o un dúo O alguien que te esté inspeccionando tu perfil Le va a estar saliendo esa animación Junto con ella también tenemos un emote que va a estar haciendo bailar a tu escuadra Y también tenemos el transformador de apariencia Que nos estaría permitiendo poder transformarnos en este otro aspecto completamente diferente a lo de arriba Que de hecho prácticamente ese sería el aspecto legendario Cabe mencionar que esto estaría llegando acompañado de este skin de motocicleta en ruleta mágica Ahí vamos a poder visualizar la skin de motocicleta Califiquen del 1 al 10 realmente cuánto le dan al aspecto de la motocicleta Son dos premios 100% confirmados para nuestra región de Latam De acuerdo a lo que sería la agenda seminal que fue publicada por parte de Garena Free Fire en nuestra región de Latam Sin embargo junto con ellos y nosotros regresamos a las redes sociales de Garena Free Fire Brasil Vamos a estar visualizando que en su agenda seminal también se confirma la llegada de un evento de recarga Con este emote que estamos visualizando para aquí Para el día 31 y efectivamente si nosotros verificamos en nuestra agenda seminal Nos confirman que para el día sábado también tendríamos disponible ese mismo emote Y junto con ello una torre de tokens con la llegada del regreso de estos puños Y efectivamente en la agenda seminal de la región de Brasil También nos confirman una torre de tokens con estos puños Pero no sería lo único ya que también nos confirman que a partir del día 2 de septiembre Vamos a tener disponible este skin de parafal Que estaría llegando en ruleta mágica Actualmente si nosotros visualizamos lo que sería nuestra agenda seminal También nos confirman que estaría llegando en ruleta mágica esa parafal Y junto con ello la MAC 7 que estamos visualizando por aquí Y es que si amigos prácticamente se están confirmando los mismos eventos Que actualmente se están desarrollando en la región de Brasil También se desarrollan en nuestra región de Alatán Sin embargo uno de los eventos que de momento no han sido confirmados Sería la look royal de oro que en esta región ya lo acaban de anunciar de forma 100% oficial Y nos confirman que sería un aspecto femenino que vamos a por visualizar el diseño Y junto con ello también tenemos una diamante royal Que por cierto claro está que la contraparte de este aspecto femenino Que sería el aspecto masculino Estaría llegando dentro del apartado de los token FF Actualmente me he encargado de poder buscarles este aspecto femenino Y rápidamente se los voy a pasar a mostrar Que de hecho actualmente me he encargado de poder buscarles esta información de forma anticipada Y rápidamente se los voy a pasar a notificar Y es que si amigos de forma 100% oficial Por aquí tenemos la nueva look royal de oro Que lleva por nombre conjunto corredora superior Y si amigos este sería el mismo aspecto que al parecer vamos a tener disponible Para nuestra región de Alatán La información cabe mencionar que ha sido 100% confirmada para la región de Brasil Para nuestra región de Alatán de momento no ha sido 100% confirmada Pero bueno ahí les paso a notificar la información Para que ustedes tomen en cuenta A ver no puedo ver lo que sería cada una de las partes de este aspecto Pero por aquí me he encargado de poder buscárselos también Y si amigos sería el conjunto corredora superior Que de hecho rápidamente les paso a mostrar la parte superior de la camiseta Para que ustedes tomen en cuenta Si realmente vale la pena tener que conseguirlo o no vale la pena También tenemos la parte de los shorts Tenemos la parte de los zapatos Ojo con los zapatos Junto con ello tenemos un cubrebocas Que la verdad pues no está nada mal Ahí vamos a poder visualizar el diseño Y ya para finalizar tenemos el cabello demasiado épico Que la verdad pues el aspecto en mi opinión personal si me gustó Cabe mencionar que esto está confirmado como look royal de oro Sin embargo su contraparte que sería este aspecto masculino Que lleva por nombre pulso azul Claro está que llegaría dentro del apartado de los token FF Así que ojo con ello que van a poder canjear este aspecto de forma gratuita Aunque claro está que en la agenda semanal de la región de Brasil Ni mucho menos en alguna otra red social No ha sido confirmado pero bueno significa que debería estar llegando pues su contraparte Dentro del apartado de los token FF Esperemos que realmente si se esté llevando a cabo de esta manera Como los estoy mencionando para que ustedes tomen en cuenta Si realmente vale la pena tener que conseguirlo o no vale la pena Pero ya tenemos la confirmación de la look royal de oro Actualmente yo he tenido acceso de forma anticipada a esta información Así que vamos a probar a ver si tenemos suerte y logramos conseguir el aspecto femenino Que realmente lo dudo Bueno creo que no lo voy a estar obteniendo Bueno voy a darle un giro de 10 rápidamente por aquí A ver si logramos conseguirlo Ojo que parece que si A ver Bueno lamentablemente no logramos conseguirlo Pero bueno de igual manera ahí quería pasarles a notificar la información Sin embargo ya por otro lado también dentro de lo que sería la agenda nacional de la región de Brasil Nos confirman que la próxima look royal de diamante sería una skin de arma AN-94 Que actualmente me he encargado de poder buscarles esa información Primero que todo pasar a notificarles que actualmente la look royal de diamante que tenemos en nuestra región de Latam Sería este aspecto femenino que de hecho por aquí vamos a poder visualizarlo De momento al parecer pues no lo había conseguido WTF Pero bueno ahí les paso a notificar que actualmente tenemos un aspecto femenino Pero para la próxima actualización van a estar implementando una skin de arma Que de hecho sería una AN-94 Y en este momento se los voy a estar mostrando Para que ustedes tomen cuenta cuáles serían los atributos oficiales para nuestra región de Latam Y si amigos se confirma que sería la AN-94 rebeldía holográfica Y los atributos oficiales para nuestra región de Latam Son más uno de precisión, más uno de velocidad de recarga y menos uno de cargador Ahí vamos a poder visualizar el diseño de la AN-94 que vamos a tenerla como look royal de diamante Que la verdad en lo personal me hubiese gustado que hubieran implementado un aspecto Ya sea para personaje masculino o para personaje femenino Pero no amigos en esta ocasión pues vamos a tener prácticamente se puede decir Pero pues prácticamente vamos a tener una look royal de arma en esta ocasión De igual manera pasarles a notificar la información Ya para finalizar dentro de esta agenda seminal Nos confirman también la llegada de una ruleta mágica con este pañuelo Que próximamente también lo estarían anunciando para nuestra región de Latam Sin embargo pues esta información se los estaré mostrando en un próximo video Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like No olviden suscribirse E mirar a mi palomeno